Música Soy Javier Gómez y estás viendo Press Room VIP Fotógrafo Javier Gómez, que me acompaña ahora Javier Gómez, que es el artista más sexiesto de la gente El fotógrafo Javier Gómez, un panameño radicado en Nueva York quien ha sido seleccionado entre los artistas más sexys del mundo Javier Gómez, que es el artista más sexiesto de la gente Hola, mi nombre es Javier Gómez, soy un artista más y fotógrafo Mi fotógrafo intenta conectar la gente a la naturaleza, a uno de los demás Usa los principales de la geografía secreta en mi fotógrafo Focándose en mejorar nuestra intuición, la conexión que tenemos con la madre y conexión con la naturaleza Música 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 Música